Jalil Ibrahim apoyó a Zlatur Koglu, a quien pillaron borracha. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Jalil Ibrahim apoyó a Zlatur Koglu, a quien pillaron borracha. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Zlatur Koglu. Lo que le ocurrió anoche a Zlatur Koglu causó revuelo en el mundo de los medios. Zlatur Koglu cayó en una situación muy difícil después de que se compartieran videos de estos momentos. Aquí están las impactantes imágenes de Zlatur Koglu. Ahora siéntate y míranos con atención. Ten por seguro que esta noticia te sorprenderá. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim apoyó a Zlatur Koglu, a quien pillaron borracha. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Zlatur Koglu. Lo que le ocurrió anoche a Zlatur Koglu causó revuelo en el mundo de los medios. Zlatur Koglu cayó en una situación muy difícil después de que se compartieran videos de estos momentos. Zlatur Koglu, que fue capturada por la policía anoche, estaba borracha y le confiscaron su licencia de conducir durante seis meses. Como resultado de estos momentos captados por la cámara, Zlatur Koglu quedó en una situación difícil. El intento del representante de Zlatur Koglu de impedir que el camarógrafo y el reportero filmaran estos momentos de Zlatur Koglu provocó una gran reacción. Zlatur Koglu, que intentó ocultar su rostro, no pudo evitar aparecer en los tabloides. Entonces, ¿qué hará ahora? ¿Cómo afectará este error de Zlatur Koglu a la carrera de Zlatur Koglu? Francamente, no encontré esta situación adecuada para Zlatur Koglu. Pase lo que pase, no debería haber conducido ebrio. Entonces, ¿cómo evalúa estos desarrollos? Zlatur Koglu, una de las actrices jóvenes y talentosas del mundo de la televisión turca, saltó a la palestra con un desafortunado incidente que vivió anoche. Zlatur Koglu, a quien la policía detuvo mientras conducía bajo los efectos del alcohol, no solo le confiscaron su licencia de conducir durante seis meses, sino que también se enfrentó a una intensa tensión de los medios. Después de este incidente, llamó la atención el apoyo del colega de Zlatur Koglu, Khalil Ibrahim Yehan. Cuando Zlatur Koglu, que anoche fue sorprendido en un control policial de rutina en el intenso tráfico de Estambul, sopló en el alcoholímetro, se detectó un nivel de alcohol promil superior a los límites legales. Después de este incidente, llamó la atención el apoyo del colega de Zlatur Koglu, Khalil Ibrahim Yehan. Cuando Zlatur Koglu, que anoche fue sorprendido en un control policial de rutina en el intenso tráfico de Estambul, sopló en el alcoholímetro, se detectó un nivel de alcohol promil superior a los límites legales. A raíz de esta situación, los momentos vividos por el joven jugador, cuya licencia de conducir fue confiscada durante seis meses, se convirtieron instantáneamente en el centro de atención de la prensa. El camarógrafo y los reporteros en el lugar lograron capturar imágenes a pesar de los esfuerzos de Zlatur Koglu por ocultar su rostro. Estas imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales y provocaron un gran debate. Aunque el representante de Zlatur Koglu intentó impedir la grabación de vídeo en el momento del incidente, no lo consiguió. Este esfuerzo del directivo se interpretó como una intromisión en la libertad de prensa y provocó reacciones en amplios círculos. Mucha gente argumentó que un hombre famoso debería afrontar la situación con madurez, en lugar de intentar ocultar sus errores. Este incidente provocó diversas discusiones sobre la relación entre la prensa y las celebridades. Es curioso cómo afectará este error de Zlatur Koglu a su carrera. El joven actor tiene una amplia base de seguidores gracias a su exitosa actuación en la serie de televisión Kisiljik Serveti. Sin embargo, un error grave como conducir bajo los efectos del alcohol puede tener un impacto negativo, especialmente ante los ojos del público. Mientras algunos fanáticos piensan que este incidente podría perjudicar su carrera profesional, otros argumentan que las personas pueden cometer errores, y lo importante es aprender de esos errores. Después del incidente, su colega Jalil Librajin Jaihan envió mensajes de apoyo a Zlatur Koglu a través de sus cuentas de redes sociales. Jalil Librajin Jaihan dijo, Todo el mundo puede cometer errores, lo importante es aprender de esos errores e intentar convertirse en una mejor persona. Zlatur Koglu siempre ha sido una amiga valiosa y una actriz talentosa para mí. Hizo una declaración diciendo, Estoy con él en estos días difíciles. El apoyo de Jaihan fue apreciado por mucha gente. Este incidente vivido por Latur Koglu causó amplia repercusión en la sociedad y los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación se aseguraron de ser objetivos al brindar detalles del incidente. Sin embargo, algunos programas de revistas manejaron la situación de manera sensacionalista, provocando que el joven actor se encontrara en una situación aún más difícil. En las redes sociales hay opiniones divididas. Mientras que una sección considera imperdonable el error del joven jugador, la otra sostiene que no se debe insistir en este incidente. Se espera con impaciencia qué paso tomará Zlatur Koglu después de este incidente. Sin embargo, algunos programas de revistas manejaron la situación de manera sensacionalista, provocando que el joven actor se encontrará en una situación aún más difícil. En las redes sociales hay opiniones divididas. Mientras que una sección considera imperdonable el error del joven jugador, la otra sostiene que no se debe insistir en este incidente. Se espera con impaciencia qué paso tomará Zlatur Koglu después de este incidente. Las declaraciones que hará al público y los pasos que dará son de gran importancia para el futuro de su carrera. Este desafortunado acontecimiento vivido por la Zlatur Koglu podría ser un importante punto de inflexión para su carrera y su vida personal. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle la noticia más de la situación actualizada lo antes posible. Contenía y siguiendo nos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mi vida. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegurecer de hacernos saber sus amigas. Leemos el tiempo y tomamos en consideración sus amigas. Asegurecer de hacernos saber sus amigas. Agradecemos por ver nuestro video pacientemente. Estamos esperando a los amigas. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegurecer de hacernos saber sus amigas. Leemos el tiempo y tomamos en consideración sus amigas. Os queremos, nos vemos cuando otra vez. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente. Estamos esperando a los amigas. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!